El crecimiento demográfico en Qatar y los Emiratos es enorme, su población se ha duplicado en los últimos 10 años, propiciando también un aumento de las inversiones en obras residenciales. Un mercado muy competitivo por el que pugna la empresa familiar Pamesa, uno de los gigantes de la industria cerámica en España. Queremos averiguar cómo se entra en un mercado tan complejo y exigente y por ello nos hemos venido hasta Almazora, Castellón, donde tienen su sede. Jorge, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, vosotros hacéis cerámicas. Vosotros hacemos efectivamente cerámicas, cerámicas para todo tipo de uso de revestimientos. ¿Dónde estáis? Nosotros estamos en todo el mundo, exportamos a más de 140 países, exportamos un 40%, casi un 37% exactamente, de todo lo que fabricamos lo exportamos a países. Te voy a invitar a que veáis todos nuestros productos para que tengáis una idea más acertada de todo lo que fabricamos. Jorge, ¿y cuántos años lleváis en el mercado árabe? Entonces, en el mercado árabe llevamos prácticamente desde que tenemos vida como empresa. ¿Sí? Nosotros nacimos en el año 72 y prácticamente yo creo que en el año 76, 77 ya hicimos nuestras primeras exportaciones. Y siempre hemos estado siguiendo con esos mercados porque han sido mercados que desde el año 80 y tantos hasta ahora han crecido de una forma muy importante, pero muy importante. ¿Los habéis visto crecer vosotros? ¿Habéis crecido con ellos? Los hemos visto crecer y les hemos ayudado a crecer. Sea porque hay mucho dinero procedente de petróleo, sea porque hay mucha inversión extranjera, porque, en fin, por lo que sea, el caso es que aquello ha crecido de una forma muy importante. ¿Cómo está ahora mismo ese sector? Así como los países árabes parece que en general están un poquito a la baja por el tema del precio del petróleo, pero a nivel de Qatar, Emiratos, que es entre lo que estamos realmente hablando. O sea, yo hace una semana he estado en Dubái y en Abu Dhabi y realmente yo creo que está de una forma importantísima en auge. No paran de elevar estructuras de hormigón hacia arriba y allí no las hacen bajitas, las hacen altitas. En este momento están ya proyectando el edificio más alto que sustituirá como más alto al Burger Araf, que es actualmente el más alto del mundo con cerca de 900 metros. Bueno, van a hacer uno de 1.500 metros. Ahora es un buen momento, pero ¿cómo fueron los inicios? ¿Costó meterse dentro de ese mercado? Siempre cuesta. Todo en esta vida cuesta y lo que no cuesta realmente no merece la pena, tampoco luego no da resultados importantes. Eso lo hemos hecho, ha costado y en este momento las cifras han valido la pena. Jorge, ¿y vosotros principalmente en qué sector os movéis? Nosotros nos movemos en todos los sectores, o sea, residencial, obra pública, todo tipo de sectores nos movemos a la. Lógicamente vendemos más en residencial porque en general de 100 piezas de cerámica que se consumen en el mundo, 70-75 van a residencial y 20-25 se reparten entre obra pública y obra que no sea residencial. ¿Cuál es la posición del sector español? El sector español, probablemente España en este momento es el primer exportador en el mundo después de China, que es el número uno. Después de China, el país que más exporta de todo lo que produce es España en términos proporcionales, cerca del 70%. Nosotros, como he dicho antes, el 80%. Y el sector español es un sector muy fuerte, muy fuerte, tanto en los países árabes también. O sea, nosotros el 40% de lo que producimos lo vendemos en los países árabes, el sector español a lo mejor eso se convierte en un 30 o un 31 o un 32, pero sigue siendo una posición de una fuerza muy importante. Los italianos, por ejemplo, esa cifra en los países árabes la bajan al 20, al 25, venden más en mercados más europeos, más tipo americano, pero en los países árabes, digamos, el sector español es el líder, claramente, por encima de todos. ¿Esto qué es? Esto es donde se cuece el laboratorio de diseño. Mira, aquí está Fati. ¿Cómo estás? María. Fati es nuestra persona importante para los países árabes, el jefe comercial de todos los países árabes, y ahora con nosotros también, como yo, casi previamente lo mismo, 30 años pasados. ¿Y eres español? Español, pero de origen jordano, sí. ¿Es importante tener un perfil como el tuyo en una empresa? Muy importante. Yo creo que sí. Estos países, la cultura es muy importante, la relación humana con los clientes, entonces uno de fuera a un europeo le hace falta tiempo para adaptarse a las costumbres de estos países. Entonces ya os conocen, ¿no? Ya tenéis vuestra gente local allí poniendo en marcha el mercado. Además, el nombre de Pamesa es muy conocido ahí. Hay mucha gente que va buscando Pamesa. Llevamos muchos años, hemos cogido proyectos muy grandes. ¿También tenéis proyectos públicos? Sí, sí. En hospitales hemos hecho, en polideportivos también, hemos hecho bastantes obras. ¿Cómo se consiguen esas licitaciones en proyectos públicos? Ahí normalmente hay lo que se llama consulting, entonces el Estado pone una obra, un proyecto y se presentan varias empresas que nosotros normalmente estamos en la mayoría. Es como un concurso público, entiendo. Un concurso, una licitación, pero no es, digamos, oficial de una forma en la que salen a subasta. ¿Adaptáis vuestro producto al mercado de allí? Sí, pero últimamente ya el gusto es casi lo mismo. En Qatar y en Emiratos hay mucha gente de fuera, muchos patriados. ¿Eso se nota a la hora de los gustos o lo que me decías? No, no. El 80% de la población de Qatar y Emiratos es extranjera, los nativos representan el 20% de la población. En todas las obras grandes, todo lo hacen los nativos. Los extranjeros que representan el 80% de la población no suelen, porque ellos no tienen derecho de adquisición de vivienda, ellos viven de alquiler. Mati, a mí me gustaría saber cómo es el trato con el cliente árabe. ¿Son muy diferentes a la hora de tratar? No, en absoluto. El que pasa es que tienes que darles confianza. Tardas mucho en aceptar su confianza, pero una vez ganas la confianza de ellos, es una relación que puede durar muchísimos años. ¿Y cómo te ganas esa confianza? Ser fiel con ellos, no mentirles. El servicio es muy importante, entonces te muevan dos o tres veces y luego, una vez hecho eso, que se trabaja más difícil para ganarles y luego ya todo sigue su marcha normal. María, pues si quieres, ahora vamos a ver el resto de fábrica. Terminamos con fábrica, nos despedimos de Fatih. Muchas gracias, Fatih. Gracias a ti. Que vaya muy bien. Cuando quieras ir a Uruguay, te invito. Fenomenal, ¿eh? Bien. Jorge, ¿cuántos trabajadores hay aquí en la fábrica? En esta fábrica serán unos 150. Se trabajan tres turnos. Aquí la fábrica nunca para. ¿Cuánto para? Nunca para. Los turnos siempre están en marcha. Aquí tenemos al presidente de la empresa, Fernando Roch. El trabajador más importante, ¿no? El trabajador más importante de todos. Empecé en el año, creo que 77. ¿Cómo se siente uno después de tanto tiempo cuando ve...? Ah, muy bien. Estoy muy satisfecho. Los momentos difíciles de la crisis, de 2008 a hoy, nosotros prácticamente hemos duplicado y más de duplicar nuestra producción. Hemos aumentado mucho la mano de obra. Tenemos pasado de 700, 800 personas a 1.600. En todos estos años, los años más difíciles que todo el mundo ha dicho que es crisis, es cuanto mejor ha ido al grupo para misa. Y cuanto más ha vendido, cuando... Inclusive cuanto más dinero ha ganado. ¿Por pensar en fuera? Por pensar en... Pensar en fuera y en pensar en tener una buena competitividad, tener un buen producto, y con las nuevas formas de imprimir, con los nuevos hornos. No hemos hecho más que invertir. ¿Cómo se siente esa lucha para ser el mejor entre tanta competencia tan agresiva? Eso es el secreto, si te lo decimos, te montarás una fábrica, tú. Darme dos pinceladas, aunque sea. La cuestión, sobre todo, es ser muy competitivo. ¿Sois el Real Madrid? No, somos el Villarreal, el mejor que el Real Madrid. Yo soy el presidente del Villarreal y somos muy buenos también en fútbol. También. Como tenemos jugadores catarí también. ¿Se lleváis cerámica y traéis jugadores? Al mejor jugador catarí lo fichamos. Hoy está jugando en el Sporting de Gijón y espero que... Se vive con los otros. Se vive, ¿no? Mira, María, esto es un producto terminado. Una apariencia de como madera, que es madera. Y ahora, si quieres ver cómo se imprime y cómo se hace, pasamos y lo vemos aquí. ¿Esto qué es? Aquí estamos. La forma nueva de pintar es lo más novedoso de lo que está revolucionando el mundo de la cerámica. Es una forma de imprimir donde las piezas son totalmente diferentes y puedes ver cualquier diseño. Cualquier diseño. De momento es el producto que lo ves completamente blanco. Cuando lo veas, es un mármol perfecto. Aquí sale con una apariencia y lo bueno que tiene es que cada pieza es diferente. Es un gran invento y es muy increíble. ¿Salimos por aquí? Vamos. Muchas gracias. Es un placer ver la fábrica contigo. Te dejo un buen hermano con Jorge. ¿Qué es? Ana María. Esta, como ves, es la fábrica donde una de las fábricas, esta es una de las seis fábricas que tenemos. ¿Cuánto producís aquí al día? Aquí producimos 35.000 metros diarios. Y en el conjunto de las seis fábricas, 200.000 metros todos los días. ¿Todos los días producir 200.000 metros? Todos los días 200.000 metros. ¿Y de esta cantidad cuánto se va fuera? De esta cantidad, 80% se va fuera. Y de ese 80%, el cuarenta y tantos por cien se va a los países al año. ¿Es el mismo modelo de producción, el vuestro, al que pueden tener el mercado local? Sí, son para los cien. Son para los cien. Nosotros a lo mejor estamos más vanguardistas, más a la última tecnología de máquina que ha traído. Y estamos más encima de eso, invirtiendo mucho, hay que invertir mucho para estar ahí. Y ellos están en otros modelos más antiguos, de máquinas. Pero básicamente la producción de cerámica es prensar, cocer y seleccionar. No hay más historia. Pero dentro de ese proceso hay muchas variables en las que unos están más adelantados que otros. Nosotros siempre programamos estar a la vanguardia a base de invertir todo el beneficio. Al principio de la carrera, ¿no? Este es uno de los cinco pasiones que tenemos. ¿Por qué es importante conocer un mercado como el mercado del mundo árabe? Bueno, yo creo que hay que estar en todas partes, pero los árabes tienen una capacidad de compra, un potencial de conocimiento del mundo cerámico y de la cerámica, suficientemente importante como para bajo ningún concepto poder estar a la margen de ellos como mercados. ¿Y dirías que hay oportunidades de negocio para otros sectores relacionadas con la construcción, arquitectos, ingenieros? Hay oportunidades para todos ellos. Con la cantidad de construcción y de nueva obra y de nuevos proyectos que hay en Dubái, en Abu Dhabi, en Emiratos en general y en Qatar, este es un mercado magnífico para cualquier profesional y para cualquier empresa que tenga que ver con el mercado de la construcción. Muchísimas gracias. Gracias a ti, María. Gracias a ti, María. Que os vaya muy bien por estos mercados. Gracias. Gracias. Hasta luego.